Como sabéis, la vida del deportista también ha cambiado muchísimo porque nos han tenido que cancelar muchas competiciones nacionales e internacionales. El sueño de cualquier deportista en su modalidad es jugar unos Juegos Olímpicos. Nunca se sabe si te favorece o no un cambio así de escenario porque veníamos en una trayectoria muy buena. El Tour Universo Mujer llega a nuestras cocinas. Yo pensaba que venía aquí a comer, pero me han dicho que primero hay que cocinar para luego poder comer. ¿Se te da bien cocinar? Bueno, bueno, se me da mejor jugar al balonmano. Hola, soy Silvia Arderius, jugadora de las Guerreras y este sábado estaré en el Tour Universo Mujer junto a Amanda San Pedro. ¿Nos acompañas?